Todos los veracruzanos asistan a esta fiesta tan importante, no hay focos rojos, no hay condiciones de inseguridad, esperamos una fiesta cívica muy significativa, muy emotiva, muy importante para el pueblo de Veracruz. Después de los hechos que se dieron aquí hace un par de días, ¿se reforzó la seguridad aquí? ¿Se van a instalar siempre los filtros? ¿Qué acciones se van a instalar? No, se están tomando las medidas de seguridad normales, las personas que van a asistir al grito a esta fiesta cívica tan importante, pues son personas trabajadoras, honestas, que solo quieren disfrutar esta fiesta, no esperamos mayor problema. ¿Señor, las familias pueden acudir con tranquilidad a las plazas públicas? Desde luego que sí, sí, claro que sí. ¿Señor, de veras hay algo que celebrar hoy? Pues el grito de independencia. Pero en las situaciones y las condiciones en que nos encontramos, en que las familias tienen miedo de salir, en que los niños ya no pueden salir a la calle, en que hay tantas situaciones de violencia, estamos viendo y estamos siendo víctimas de todo esto, ¿hay condiciones como para celebrar realmente algo? Bueno, se está celebrando un hecho histórico, los acontecimientos últimos son cuestiones de seguridad, pero desde luego que tenemos que celebrar esta fecha histórica, que es muy importante para el pueblo de Veracruz.